Simple, cadena alimenticia Hasta arriba, está Don Lino Luego yo Y los peces comunes O sea, yo No Sigue el plantón Y luego las amigas Y luego sigo yo Ya voy, no desesperes, sigue el coral Las rocas La popo de ballena Y entonces sigues tú Esto está mal Gracias por ver el video Gracias por ver el video